¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de caligrafía y ortografía del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien en casita, listo entonces para nuestra clase y te recuerdo entonces que debes tener tu material listo, ¿de acuerdo? En este caso tu gene grafito con tu lápiz y tu borrador. Recuerda que no usamos el lápiz de chequeo rojo en nuestro gene grafito, ¿de acuerdo? Y por supuesto están en un espacio cómodo, ¿verdad? En un espacio cómodo donde puedas escribir y así desarrollar la clase conmigo. ¿Listo? ¿Preparado entonces? ¡Empezamos! ¿De acuerdo? Muy bien, pues te cuento que yo Hace unos días encontré en mi cuarto, como ahora no se puede salir, encontré en mi cuarto una cartera que no, que tenía guardada y no me había dado cuenta de que tenía algunas cosas, ¿sí? ¿Quieres ver? Mira, aquí está mi cartera. Esta es la cartera que yo me encontré, ¿de acuerdo? Y dentro de mi cartera hay unas cosas que a veces suelo llevar cuando salgo a la calle. ¿Quieres saber qué cosas hay dentro de mi cartera? ¿Sí? Te voy a contar, solo porque eres mi amigo y me caes muy bien, ¿listo? Por ejemplo, una de las cosas que llevo en mi cartera es mi billetera, ¿no es cierto? Donde aquí llevo mis documentos y un poco de dinero también para poderme movilizar cuando salgo, ¿verdad? Mi billetera. ¿Qué otra cosita también? Pues sabes que ahora que estamos en pandemia es importante también llevar útiles de aseo como, por ejemplo, papel higiénico, ¿no es cierto? Llevo también mi papel higiénico. ¿Qué otra cosita observo? Que encontré, por ejemplo, mi alcohol. Es importante que ahora cada vez que salimos, aunque sea algún lugar cercano, llevemos nuestro alcohol para desinfectarnos, ¿no es cierto? Llevo también, ¿qué cosa es esto? Un espejo, ¿correcto? Llevo también un espejo para poder ver cuando me peino, ¿no es cierto? Cuando estoy todo desarreglado. Y por último, dentro de mi bolsita, porque tiene que estar bien cuidadita, llevo mi mascarilla, ¿no es cierto? Siempre cuando salgo la llevo puesta, pero también en mi cartera guardo una por si acaso, ¿de acuerdo? Y entonces, esas son las cositas que yo encontré en mi cartera. Y entonces, me quedé pensando sobre cómo están compuestas los nombres de cada uno de los elementos de mi cartera. Como, por ejemplo, ¿te acuerdas que yo encontré mi billetera, no es cierto? Billetera. Entonces, ¿cómo está compuesta esta palabra? Me puse a pensar, ¿tú qué dirías? Ah, por letras. Muy bien, está conformado por letras. Pero nosotros, ¿cómo lo leemos? No leemos B-I. ¿Cómo lo leemos? B-I, ¿no es cierto? Muy bien, entonces me puse a pensar, ah, una consonante con una vocal. ¿Qué sigue? Como también decimos, B-I-Y, muy bien, doble L con E. ¿Qué más? T-I-L. Excelente. Y entonces, me puse a pensar, ajá, todas estas tienen una vocal, ¿no es cierto? Es una consonante, una vocal. También puede estar formado por tres letras. Miren, en este caso, doble L y una vocal. Y entonces, me di cuenta. B-I hizo solo un sonido. Y-E, otro sonido. T-E, otro sonido. Y R-A, otro sonido. Tuve uno, dos, tres, cuatro sonidos. ¿No es cierto? Al mencionar la palabra completa. Entonces, ¿sabes tú cómo se llaman esas palabras? ¿Qué se pueden separar, no es cierto? Que están compuestas por consonantes, vocales, y además se mencionan en un solo golpe de voz? Muy bien, se llama sílaba. Correcto. Y ese es el propósito de nuestra clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la sílaba. De acuerdo, entonces vamos a abrir la página 41 de nuestro gene grafito. ¿De acuerdo? Página 41. Vamos a encontrar un esquema que nos habla sobre la sílaba. Vamos a ver. Las palabras se pueden separar en sílabas. Todas las sílabas, por lo menos, deben contener una vocal, como te mencioné. ¿Recuerdas? Y por último, es un grupo de sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz, como la palabra que te mencioné. Bi-ye-te-ra. Son cuatro grupos de sonidos que nos mencionamos en un solo golpe de voz. ¿De acuerdo? Continuamos, entonces, y tenemos aquí. Hazlo tú. Forma tus propias sílabas. Vamos a formar nuestras sílabas. ¿De acuerdo? Para eso te tengo aquí algunas imágenes. Por ejemplo, ¿qué será? Maleta. Muy bien. La vamos a poner, entonces, en sílabas. ¿De acuerdo? Ma-le-ta. ¿Listo? Ahí está. Tres golpes de voz. Tres sílabas. Siguiente. Vamos a ver otro que tenga parecido. ¿Qué es? Un celular. Muy bien. Colocamos, entonces, en sílabas. Ce-lu-lar. Siguiente imagen. A ver, mira. ¿Qué es esto? Amis. Un foco o bombilla. Vamos a considerarlo foco. ¿De acuerdo? Foco. Colocamos, entonces, aquí. Fo. Tiene dos en este caso, ¿no es cierto? Foco. Ahí está. Foco. No me separen sílabas. Disculpen. Y por último, vamos a ver una palabra más larga. ¿Qué será esto de aquí? Computadora. Muy bien. Vamos a ver cuántas sílabas tiene. Con. ¿Listo? Computadora. Vamos a separarlo. T-A-D-O-R-A. Listo. Vamos a encontrar que tiene cinco sílabas. Ahora, vamos a pasar a la página cuarenta y dos. ¿De acuerdo? Página cuarenta y dos. Dice así. Ordena las sílabas y forma una palabra. Tenemos. Som-ro-bre. ¿Qué palabra se forma? Sombrero. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Som- con M antes de verme, ¿cierto? Sombrero. No te olvides. Siguiente. T-E-M-P-A. Ah, muy bien. Empate. ¿No es verdad? Completamos entonces aquí. E-M-P-A-T. Siguiente palabrita. L-I-N-T-R-A-M-P-O. Ah, correcto. T-R-A-M-P-O-L-I-N. Escribimos entonces tram con M antes de P. T-R-A-M-P-O-L-I-N. No te olvides que lleva tilde en la I. Y por último tenemos bre-a-lam. Alambre. Alambre. Muy bien. Listo. Escribimos entonces. Alambre con M antes de B. Siguiente. Escoge dos de las palabras anteriores y escribe una oración. Yo te voy a dar una sugerencia, pero tú puedes escribir la que gustes. ¿Sí? Yo voy a utilizar con sombrero. Colocaré. Me gusta. Me gusta. Usar sombrero. ¿De acuerdo? Si quieres puedes escribir igual u otra oración. Me gusta usar sombrero con M antes de B. Sombrero. Y no te olvides que siempre la oración termina en punto. ¿Qué otra palabra se me ocurre? Yo quiero ahora con trampolín. ¿De acuerdo? Voy a colocar el trampolín con M antes de P. El trampolín, tilde en la I, es divertido. ¿De acuerdo? El trampolín es divertido, con V. Y no me olvido, del puntito al final. Continuamos entonces. Siguiente. Dice, completa las oraciones con palabras que contengan MP y MB. Veamos. Primera oración. Me gusta jugar con él. La condición es palabras con MP y MB. ¿Qué se te ocurre? Trompo. Muy bien. A mí también se me ocurrió lo mismo. Trompo. Con M antes de P. Siguiente. Las M suenan al comenzar la misa. ¿Qué palabra puede ser? Campanas. Muy bien. Camp con M antes de P. Panas. ¿Listo? Vamos escribiendo tú también. Campanas. Siguiente. En mis vacaciones me divertí en el... ¿Qué podrá ser? En el campo. ¿De acuerdo? Campo. Escribimos entonces aquí. Campo. Con MP. Tenemos la siguiente oración. Apaga la M del dormitorio. ¿Qué podrá ser que tenga MP o MB? Lámpara. Muy bien. Lám con tilde en la primera A. ¿De acuerdo? Lámpara. No te olvides la tilde en la primera A. Siguiente. Todos jugamos en el... ¿Qué será? En el... Columpio. ¿De acuerdo? Voy a colocarle yo aquí. Columpio. Con MP también. Bien. Siguiente. El M de fútbol fue divertido. ¿Qué será el? Campeonato. Correcto. Campeonato de fútbol. Cam con MP. Campeonato. ¿Listo? Vamos escribiendo. El campeonato de fútbol. Y ahora tenemos por último. Ganamos el... De volei. ¿Qué podrá ser? ¿Campeonato? Sí, pero ya lo utilizamos. Y si te das cuenta, todas son MP. Vamos a buscar una palabra con MB. ¿Se te ocurre? A mí se me ocurre un sinónimo, por ejemplo, de campeonato. Cuando estamos hablando de un juego deportivo. Combate. ¿De acuerdo? Ganamos el... Combate. También se le llama así. Combate de volei. Con MP. ¿Listo, chicos? Muy bien. Y de esta manera, entonces, hemos terminado de desarrollar la página 41 y 42. Y bien, vamos a practicar, entonces, nuestro percentil número 5. Primera palabra, bombilla. Escribimos, entonces, aquí, con mayúscula. Ya sabes, la primera palabra. Bomb con MB. Bombilla con doble L. Número 2. Comprador. Comprador. Con MP. Comprador. ¿Listo? Estamos repasando. Número 3. Ambulancia. Am. Bú con M. Y con C de casa. ¿De acuerdo? Ambulancia. Número 4. Hombre. Número 4. Hombre con MB. Y hombre empieza con H. Número 5. Combate. ¿Listo? Con, con MB. Combate. Número 6. Sombrero. Escribimos, entonces, ahí. Sombrero. Número 7. Trampolín. ¿Listo? Trampolín. Con MP. O. Língueva tilde en la I. Número 8. Alambre. Número 8. Alambre. Con MB. Alambre. Número 9. Empanada. ¿De acuerdo? Número 9. Empanada. Y pasamos a la número 10. Oraciones. Empanada. Número 10. Ganamos el campeonato. Pero está con signos de exclamación. ¿Listo? ¿Listo? Ganamos el campeonato. Cierro. Cierro mi signo. Cierro mi signo. Número 11. Los chicos tienen hambre. Los chicos tienen hambre. Hambre es con MB. Y no te olvides de colocar el punto. Número 12. La bomba estalló en el mar. A ver. Número 12. La bomba estalló con doble L y tilde en la O. En el mar. Siguiente. Completa las oraciones. Completa con MP. Completa las oraciones. Oraciones es con C de casa, por si acaso. Número 14. Ya vamos terminando. Rosa se fue al campo. ¿Listo? Ahí está. Vamos repasando. Rosa se fue al campo. No te olvides de el punto. Y la última. Número 15. Los bomberos apagaron el incendio. Los bomberos apagaron el incendio. Incendio es con C de casa. Y puntito. ¿Listo, chicos? De esta manera hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Te felicito. Y para que estés feliz, te comento que el día de hoy no tenemos tareita, ¿de acuerdo? No hay tareita. Te esperamos entonces todas tus mises en Zoom. Cuídate mucho y hasta la siguiente semana. ¡Chao!